Muy buenas, bienvenidos todos, esto es Vikingas y Merengues y vamos a hablar un poquito de la actualidad del Real Madrid femenino y vamos a hablar un poquito en serie. Lo primero y principal creo que la noticia de la noche ayer fue que Barbara Banda pues parece ser que no va a ser jugadora del Real Madrid y la verdad vamos a ir paso por paso porque esto puede cambiar de la noche a la mañana, pero ayer el periódico OK Diario se hacía eco y decía que el Real Madrid habría paralizado el fichaje de Barbara Banda, así que parece ser que en ese caso no vendría la jugadora de Zambia y yo, mi sensación, no sé si tendrá que ver lo de la testosterona, pero creo que la FIFA le acaba de dar la razón, Banda va a jugar con Zambia, se va a incorporar a la selección para la Copa de África, así que bueno, habrá que esperar un poquito durante todos los días, durante todos los días a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y la verdad es que era un fichaje muy necesario para el Real Madrid, creo que ese perfil de jugadora no lo tenemos, en la punta de ataque creo que es una jugadora que te marca las diferencias, creo que es una jugadora fuerte, es una jugadora física, es una jugadora veloz, es una jugadora rápida, o sea rápida y veloz es lo mismo, pero para contrastarlo y que tiene muchísimo gol, creo que el Real Madrid en caso de totalmente descartar el fichaje, creo que debería de buscar una jugadora con las mismas cualidades que tiene Barbara, en mi opinión, creo que al Real Madrid ese perfil de jugadora que no lo tiene, le vendría de perlas, o sea le vendría de perlas para poder competir mejor contra equipos grandes, contra club top en Europa y si al final es Barbara la que no viene, creo que el Real Madrid tiene que buscar una jugadora similar, lo más similar posible a la jugadora de Zambia, creo que es una oportunidad en caso de no venir que el Real Madrid pierde porque obviamente el gol vale mucho dinero y jugadoras digamos parecidas a bandas no hay tantas, no hay tantas y era una oportunidad de mercado, una jugadora que venía de China, sí con contrato en vigor, pero los clubes chinos están facilitando mucho las salidas tanto a las jugadoras como a los jugadores, obviamente, y creo que sería, no sé, ese chof en este mercado de fichajes que hace nada estábamos todos celebrando, tanto la presentación de Naomi Feller como la de Karolin Wir. Vamos a ver con qué nos sorprende el Real Madrid, con qué fichaje nos sorprende, a día de hoy no sé nada, entonces como no sé nada no voy a opinar, entonces vamos a ver, el equipo ya ha vuelto a los entrenamientos como habéis podido ver, ya han pasado las pruebas físicas, el equipo está empezando a entrenar y bueno, tendrá un primer torneo amistoso en el mes de agosto donde se enfrentará el Levante, se enfrentará a la Real Sociedad y se enfrentará a los Asuna, bueno, no a todos sino que es un torneo de verano donde ahí veremos a ver cómo cuajan las nuevas piezas para Alberto Toril. Así que bueno, chicos, esto es todo por hoy y hasta la próxima.